...de retomar las charlas, como ustedes sabrán, cerramos un acuerdo por el primer semestre y ya tenemos que plantearnos una discusión y una charla para lo que viene, expresamos distintos puntos de vista, como es razonable y es lógico, y quedamos en reunirnos la semana que viene para construir una propuesta que contemple la complejidad del momento, que tiene que ver con las situaciones macroeconómicas, que tiene que ver con las perspectivas económicas, que tiene que ver también con una necesaria actualización del salario docente, nosotros desde que se inició nuestra conversación, ustedes recuerden que nuestra primera paritaria fue en el mes de enero y desde el mes de enero hasta la fecha, todos los meses actualizamos salario y ya llevamos un 82% de este gobierno de actualización salarial, por lo tanto lo que está en claro es nuestra predisposición, primero el diálogo, al entendimiento, al acuerdo y a la actualización de los salarios en función de la realidad. El dato fáctico es que este gobierno ya lleva actualizado un 82% de los salarios desde su primera paritaria que fue en el mes de enero, después obviamente que hubo un compromiso asumido por otro gobierno en otro contexto, del cual nosotros no es que no nos hacemos cargo, pero tenemos que dar cuenta de nuestras actualizaciones salariales y sobre todo, algo que para mí es muy importante, de los compromisos que tomamos, nosotros cada uno de los compromisos que tomamos los cumplimos y lo hicimos con responsabilidad, y todo lo que dijimos el primer día en que nos encontramos acá para discutir, para debatir, hemos cumplido uno por uno cada uno de esos compromisos y por eso estamos discutiendo también calidad educativa. Algo que yo veo con mucha esperanza es que estamos discutiendo calidad educativa, hoy los propios representantes gremiales plantearon la preocupación en torno al nivel de reemplazo y en torno a la calidad educativa, bueno, en eso estamos charlando. Después, obviamente que hay distintas responsabilidades, la responsabilidad del gobierno es resolver los problemas, probablemente la representabilidad gremial tiene que ver con un interés corporativo, un interés lógico de los trabajadores, pero bueno, nosotros tenemos que velar por el interés común y el interés general, no solamente todos los santafesinos, sobre todo lo más importante, los chicos y las chicas de la escuela. La asistencia perfecta es una política de Estado que nosotros tomamos en función de un problema que teníamos que resolver, está funcionando, está teniendo resultados, porque fíjense usted que de los 6.000 millones de pesos, 6.300 y pico de millones de pesos que invertimos, por cada peso, las dos terceras partes se financió con un mejor uso y un uso más eficiente y más justo y más racional del recurso. O sea que nosotros lo que estamos haciendo es un sistema que funcione mejor, mejor en todo sentido, mejor en cómo lo dotamos de justicia, mejor en cómo utilizamos los recursos, porque en definitiva el salario que nosotros pagamos es un recurso que es el conjunto de los santafesinos y tiene que estar bien utilizado y tiene que también tener un resultado educativo y pedagógico. Entonces nosotros estamos conformes con la aplicación de la asistencia perfecta, creemos que es un buen instrumento, obviamente que siempre como todo instrumento que se aplica tiene que ser revisado y nosotros estamos dispuestos a revisarlo, discutirlo y trabajar. Nosotros queremos construir una propuesta, en esto no son similares porque se tratan de intereses distintos, aquí se trabajó mucho sobre la cuestión escolar, cuestiones específicas del sector, lo que tiene una matriz común en la cuestión de la recomposición salarial, pensando hacia adelante, en eso hubo una coincidencia, posiblemente los disensos en cómo leer retrospectivamente lo que hemos transitado hasta aquí en un semestre que ha sido tenso, pero principalmente porque todos los argentinos nos estamos acomodando a un cambio de paradigma y ese paradigma que se define a nivel nacional a través de una política macroeconómica que está marcando sus huellas y sus rugosidades, si vale el término, tenemos que todo el mundo lidiar con eso, entonces en esa mirada hacia atrás puede ser que haya habido alguna diferencia, lo que sí coincidimos hacia adelante en pensar en mantener el poder adquisitivo y para eso es pensar que inflación puede llegar a haber.